¡Hola, buenas a todos amigos! ¡Soy el vlogger! ¡Aquí estamos con un novio de Pokémon africano! Y vamos a continuar. El otro día conseguimos la última medalla derrotando a Aníbal y hoy tenemos que ir a ver a Publio a ver qué nos cuenta. ¿Quién habéis dicho esto? ¡Hazte el vídeo! Y aquí estamos donde lo dejamos, en Roma. Y cositas, hemos revivido a nuestro starter, a Lupercalis. Ya sabes que podemos revivir un Pokémon después de cada gimnasio. Así que, último gimnasio, última revivición. Lupercalis, el resto a Celgore, a Vimario, Femme, Shiboru y Marcos. Vamos con esto. Y tenemos que ir a ver a Publio, a su ciudad, que estaba por aquí, debajo de la zona de ocio. Y a ver qué pasa por allí. Así que, bajamos por acá. Y vamos aquí a la derecha, que supongo que estará por aquí. Debe estar al fondo. No, aquí no está Publio. Estará por aquí. Vale, aquí hay un gimnasio. Cuidado que aquí hay una zona de pelea. Igual nos va a tocar pelea contra el bala aquí, ni nada. Ah, en principio tiene que estar por aquí. No sé dónde. Pero en principio, de hecho, venía a mi casa. ¿Esta es su casa? Vale, aquí están. Toma asiento, por favor. Flogar, hay algo de lo que queríamos hablarte. ¿Sabes algo de la liga Pokémon o de los altos mandos? Creo que más o menos controlarse el tema. Pues verás, para montar la liga, hay que escoger a los altos mandos. Así que fuimos a la casa de Fabio, el antiguo campeón y... Muchas gracias, Dominus. Usted sabe que me hace mucha. Fabio, es hora de que afrontes la elección de altos mandos. Lleva retrasándola desde la ceremonia de traspaso. ¿Ceremonia? ¿Qué ceremonia? ¿No lo sabías? Yo era el campeón sobre el papel, pero no conseguí las ocho medallas. Nadie lo había hecho hasta ahora. Así que el título lo ostentaba el senador más veterano. Pero conseguí las medallas por primera vez en la historia, así que el título lo traspasó directamente a mí durante una ceremonia sin combatir. El caso es que el próximo aspirante deberá pasar a una liga Pokémon y ambos debemos ponernos de acuerdo a la selección de altos mandos. Según dicta la tradición, el Príncipe Senatus, o sea yo, debo ser uno obligatoriamente. Además, tengo derecho a escoger a otro integrante. Yo precisamente estaba hablando con mi querido Catón sobre eso. Él será mi elección. Pues yo iré con estos dos hombres. Lelio es mi mejor luchador y Paulo ha mejorado mucho desde la última vez. ¿No crees que he olvidado las carreras? Puede que seamos compañeros, pero medio día Cetí prosigue. Pues parece que todo está resuelto. Iré preparando la liga, dame un tiempo. Vale, sé que eres una luchadora fuerte y me sabe mal dejarte fuera del alto mando. No es que no estuvieras al nivel, simplemente no había espacio. ¡Ey! Pero hemos conseguido otra cosa. Fabio no va a decirte nada por lo de que Aníbal se escapara. Ha comprendido la situación a pesar de que ese Catón insistía en castigarte. Sí, gracias a mí y a Publio hemos reducido tu condena a nada. Podrás seguir tu recorrido con normalidad para escalar en el ejército. Te queda bien poco. Siento interrumpir, pero me mandan desde la prisión. Al parecer ese tal Maharvan ha pedido hablar una última vez con Flogara antes de ser arrojado por la tarpella. Flogara, ve con él. Igual podría revelarnos algo útil contra Cartago. Recuerda que la prisión está en el edificio del Senado. Es la puerta este del mismo. La prisión, puerta este, Senado. Vale. Pues venga, vámonos. Me digo, faltará antes de Liga Pokémon que tenemos que prepararnos. Se la está el vídeo anterior a Liga Pokémon. Y ya al siguiente pues iremos preparados con un equipo interesante. Vale, Roma. El Senado en la parte de arriba. Esto. Así que la cárcel. Esto es el Senado, ¿no? Esta es la prisión de Roma. Aquí no tenemos a la peor caraña. Será mejor que te alejes. Está prohibida la entrada. Oh, espera. Torres Flogara, el prisionero número 2, pide una audiencia contigo. Pasa. Es la primera vez que entramos aquí. Es la primera vez que entramos aquí. Vale, cuidadín. No me dicen nada. ¡Eh, aquí! Flogara, por Val. Mira dónde me han dejado. Me tratan como a un vil criminal. Yo soy un comandante. Merezco un poco de respeto. Y realmente ni siquiera son tan fuertes. Tú los batirías a todos juntos. Espera. ¿Qué es eso que ve en tus ojos? Oh, conozco esa mirada. Es la misma que tenía Aníbal cuando el senado denegó sus refuerzos. Es la mirada de la decepción. Imagino que debe tener relación con que te hayan dejado fuera del alto mando. Todos los centinelas hablan de lo mismo. Nadie se explica que dejen fuera a su mejor campeona. ¿Por qué no habrán escogido a Flogara? Dicen algunos. ¿Cómo es que Flogara no ha sido convocada al alto mando? Cuentan otros. ¿Sabes lo que haría yo? ¡Irme! Deja atrás esto a Publio, a Lelio. A todos. Tú estás por encima de esto. Vete lejos y que sean ellos los que vengan a por ti. Vuelva a tu casa, Segundo. Vamos, Flogara. Debes volver a tu casa. Jubilarte. Ha llegado el momento de deponer el gladio. La guerra ha acabado. Realmente debías considerarlo. Volver al lugar donde empezó todo. ¿No será bonito? Quizá deba hacer caso a Mahabal y volver a Segundo. Hay un barco en el puerto que me lleva cerca. Vale, volvemos a Segundo. Hay un barco en el puerto que me lleva cerca. ¿Este no? ¿Este es? ¿Quieres ir a Tarraco? No. ¿Este es la Ruta 6? No. ¿Es Ruta 6 donde tengo que ir? Vale, aquí está el teatro que ni nada. Una casa. Vale, en principio supongo, si no es Tarraco, es Ruta 6. Vale, aquí está la guardería. Y aquí en principio está... Vale. Aquí arriba está mi casa. Correcto. A ver, ya podemos volar. Pero no me he traído al Pidgey, así que... Vale, Segundo. ¿Y qué tengo que hacer en Segundo? ¿Volver a casa? Tengo que recuperar las casas. Anda. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Te salvé a ti infinidad de veces, Flogara. Y no fuiste capaz de salvarme a mí. ¿Por qué no me salvaste, Flogara? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira dónde me has dejado. Mira este horrible lugar. Me has fallado, Flogara. No mereces el puesto de alto mando. No mereces la gloria. No mereces nada. No me mereces a mí. ¿Qué cojones? ¿Esto es nueva zona? Vale, nueva zona. Con lo cual, nuevo Pokémon de ruta. Cometí pecados en vida y por eso estoy aquí. Pues nuevo Pokémon de ruta. Vale, movidas... Fantasmas. Movidas fantasmas hay. Interesante. Y me da bastante experiencia. No tengo nada siniestro. Bueno, el Percalis va bien. Vale, pues eso es primer Pokémon de ruta. Collar de Cerbero. Objetos clave. Vale. Creo que aquí... Primer Pokémon de ruta. Froslass. Un Froslass. ¿Mario? No hace mucho. Vale. Vamos a capturar. Me llamamos un Froslass. Por lo menos, no está mal. Eh... A ver, hay una movida. Porque tengo el collar de Cerbero. Como digo, si en la ruta me aparece el Pokémon de tal, más que nada para que lo veáis, lo vamos a pillar. En este caso sería Houndoom. Con lo cual, si pillamos al Houndoom, evidentemente lo cambiamos por Froslass, ¿vale? Porque quiero tener los Pokémon regionales al final. Es como un regional lock que es raro. ¿Esta es siniestra? ¿Puede ser? No me acuerdo ya. Y no es el solo fantasma puri duro, ¿no? Bueno, aún así... Lo matamos con fuerza. No, 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 no. Dusloid. Puede tener puño de hielo. Vamos con Abbey. Necesito... Necesito siniestro, ¿eh? Joder, qué casualidad, tío. Tengo desarme. Tengo... Tengo el fuego... Tío, no lo mata. De verdad. No puede morir Marcos, ¿eh? Vale, movida aquí. ¿Cómo curo, tío? Tengo restaurada todo. Cinco. Voy a gastarme uno, ¿eh? Y esta es poción Warry Pensions. Para ti. Para ti. Y esta es mi poción anti-hielo, tal. Vale. Lo he dicho. Si me aparece... Esta macura. O sea, ¿qué haces tú aquí? Tú no has cometido pecado. Yo solamente estoy de paso. Vengo con un amigo, pero creo que se ha perdido. Me voy a esperar. Por cierto, ¿sabes tú qué círculo es este? ¿No? Bueno, ya lo averiguaré yo. Arriba de Erchi. Vale. Digo, si me sale el Houndoom, lo pillamos. Vamos a ver los flores. Que tiene la mierda esta. Cuidado. Cago en todo, tío. Vale, rayo para ti. Tiene la habilidad de la trampa esta que no me deja salir. Vale, pues voy a poner... Voy a poner a Abby. Primera, que tiene fuga. Y voy a curarla, ¿eh? Voy a curarlos porque no sé... No sé a qué me voy a encontrar. Escapamos. Vale. Pues no sale el Houndoom. Aunque ya digo, tengo el collar, con lo cual lo pillaremos. Eres patética. No solo me has fallado a mí, también fallaste a tus padres. Han acabado aquí por tu culpa. No fuiste lo suficientemente fuerte. Aquella noche en Sagunto no pudiste salvarlos. Es más, tuve que salvarte de ti. No debí haberlo hecho. No lo merecías. ¡Flogara! ¡Nuestra Flogara! No, nuestra Flogara nunca se hacía tan débil como tú. Nuestra Flogara nunca nos habría dejado de lado aquella noche. ¡Tú no eres nuestra hija! Joder, qué cruel es esta zona, ¿no? Un poco dura. Vale, dale, Vidilla. Eso me sale a estos Pokémon. No problema. Lo que pasa es que es eso, que no me curan, tío. Perdí a Encartago y no volveré a hacerlo. ¿Cómo te has quedado? ¿Qué tal va? Uf, qué poquito quita, ¿no? Vale, tenés que ser puro de los chorros. Es que, si hubiera había algo siniestro... Vale, Chansey directamente es un tarjeado. No muere. Golpe crítico. Vale. Y aquí está. No intentes perseguirme, Flogara. ¿Acaso no lo ves? Estamos en el palacio de Plutón. Nadie que entra aquí sale con vida. Pero me has fallado una última vez, Flogara. No volverás a hacerlo. ¡Esperad! Ningún combate se da en el inframundo sin mi presencia. Podéis proceder. Prepárate, Flogara. Es hora de ver si tienes la fuerza suficiente para enfrentarte a tus errores. ¡Uf! Vale. Movida de Ceprecious porque tiene al Pokémon de agua al starter que es agua-veneno. Y estoy realmente jodido contra él. Vale. Él sí va a tener la habilidad. Voy a sacar a Mario. Perfecto. Y... ¿Qué tiene este? El agua mística. Vale. El rayo aún así le hace bastante daño. Vale. Aguantamos. Bien, Mario. Bien, Mario. Lupercalis. Plantada. ¿Abi? Le tiene al Cometargeado porque es... Está, pa' favor. Aunque ponía encima es por 4, pero creo que Cometargeado no lo mata, tío. Me hace un crítico. Y me hace un crítico justo, tío. No lo sé, macho. Esto ya... Es que es muy mala suerte. Es que ya... Con esas cosas no puedo hacer nada. Es que es mala suerte. Dime todo a mí, tío, que le deje a uno de vida con un ataque... Y me hace puro rayo. Vale. Me hace rock que me va a reventar. Me he causado. Me cago en todo. Ida y vuelta. Soy gilipollo. Porque ahora va a tener robustez. Qué mal lo he hecho, tío. Me he causado de ida y vuelta. Vale. Qué mala suerte, tío. El rayo, de verdad. Es que cada vez que lo pienso... Ah, que tienen mis Pokémon. Tócate los huevos. Me acabo de dar cuenta que tienen mis Pokémon. Vale. Con los mismos ataques que yo. Me acabo de dar cuenta. Tierra y hielo. Hostia, ¿eh? Hostia, ¿eh? A ver, soy más rápido y debería de matarlo. Vale. Los tengo al mismo nivel. Tío, qué mala suerte el rayo. Joder. Y porque me acabo de dar cuenta. Vale. Pokémon bicho. Eh... Movida porque tiene... Energy bola. Joder. Es que los he hecho muy bien. Me cago en todo, tío. Vale. 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 ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago contra mi propio Azelgor? Era sacar a Abby, evidentemente Pero no pensaba que tendría... Bueno, sí, es que mi Pokémon ¿Qué hago contra Azelgor, tío? Vale Sí, a ver, en principio... Sigo, Ada El zumbido debería de reventarlo bastante Pero voy a hacer recuperación Porque sigo, creo que lo aguanta Me cago en todo, no lo aguanta, tío Buah ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué equipo tengo, macho? Es una velocidad malísima No lo mata... No lo mata un zumbido Vale Que me queda Vale, la Ada no hace daño, entonces Vale, yo ahora lo aguantamos bien ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué pelea? Pero, pero... Flogara, 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 Flogara ¡Despierta! Flogara, por poco no lo cuenta Hasta encontré tumbado en el suelo de la ciudad de Trajaki Y hace un poco has empezado a convulsionar ¿Estás bien? Cuéntame qué ha pasado Del inframundo, Cepresus Debes haber tenido la alucinación Publio me dijo que Cepresus fue al Eliseo Además, él nunca habría dicho cosas tan horribles Mira, mientras estabas desmayada Se te cayó el medallero Te lo devuelvo Aunque si me permites Quiero echarle un ojo Las medallas son como mis preciosas joyas A ver ¡La octava medalla! ¡No es posible! Publio en una carta me dijo Que Aníbal se te había escapado Que no la tenías Y que iba a preparar la liga Para cuando la consiguieras Ese era el motivo Por el que te dejaron fuera del alto mando Él quería que tú le desafiases Montó toda la liga por ti Quería mantener la sorpresa Hasta que consiguieras tu última medalla Pero Ya no tiene sentido guardarla Ve a Roma ¿Quién te mandó aquí? Quizá deberías empezar por ahí Vale, me han jodido A Zergor y a Avi Avi me jode No sabéis cuánto me jode Que me hayan reventado a Avi Así que nada Vale, llevamos 19 minutos Tengo a Mario Lupercadis Marcos Suiboru Tenemos que volver Pero me van a decir Algo por aquí Vale, hay que volver a Roma Ahí vos No Vale, tengo que pillar de nuevo Voy a curar Aunque ya sabéis Lo he pedido a Zergor Qué asco, tío Vamos a dejarla aquí Y este lo voy a dejar aquí Porque, vamos 100% le voy a necesitar Vale No voy a meter nadie Porque seguramente Tenemos que preparar equipo Con lo que tenemos No hay más Para Liga Pokémon No sé si me queda Alguna ruta por capturar Creo que no Pero bueno Es lo que hay Así que Recemos Vale, tú No Pero ¿Y por qué no me llevan a Roma? Era más abajo, ¿no? ¿Dónde era el que me llevaba? No, Cartagonova tampoco ¿Por dónde he venido? Que estaban correteando los Los Pokémon Aquí Es este, entonces Pero es que no quiero Que me lleve a Ibiza Quiero que me lleve a Roma Vale, pues a Roma no me lleva Pues nada, voy a dejar aquí el episodio Y me llevamos a Roma Pues hasta aquí el vídeo de hoy Muy buen episodio Hemos viajado al infrabundo Y pegado con otra fanza armada de Cepersus Así que por mi parte Poco más que decir Qué haces por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así ya sabéis Que les agradece mucho Comentadme a qué os ha parecido Compartéis este vídeo Con todos vuestros amigos No os olvidéis de la campanita Para recibir notificaciones Y si queréis que suba un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Africanos Chau